Hola amigos de YouTube, para los que están iniciando lo que es con el dremelo o otra máquina de tallar. Bueno, se van a encontrar con el dilema de que no es lo mismo hacer un trabajo en relieve que hacer una pieza completa, ¿no?, entre D. Y al principio le va a dar un poco de temor, ¿no?, de miedo al hacer, ¿no?, al iniciar. Yo empecé con trabajo en relieve, haciendo letras sobre madera, y entonces de ahí pasé a esto, ¿no? Bueno, no es fácil, ¿no? Lo que están iniciando no es fácil. En esta pieza ustedes vieron los primeros videos, cómo estaba esta sección, y qué fue lo que hice, ¿no? Principalmente, por ejemplo, aquí, en este pedazo, si ustedes quisieran hacer este óvalo. Y tienen que hacer esto. Hacen un círculo en el centro. En el centro. Esto es lo más fácil que pueden empezar, porque se inician con un tema más complicado y eso va a ser un dolor de cabeza. Ahora, lo otro es lo siguiente, ¿no? Si llegamos, ustedes van a hacer una fruta. Ustedes tienen que sentir o imaginar el relieve, ¿no?, de la fruta, en este caso, del óvalo. La forma, ¿no? La forma. La forma. ¿Ven? De esa misma forma, con el dremel, van a ir eliminando la corteza, ¿no? Por ejemplo, aquí, si van a hacer el óvalo, van a ir quitando toda esta sección. Toda esta sección. Toda esta sección, aquí. No, no es fácil. Obviamente no va a ser fácil al inicio. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer una semilla. Esto fue lo que hice. O sea, ¿qué vamos a hacer aquí después? Si yo toco una semilla, se va a sentir esto, ¿no? Van a sentir este óvalo, ¿no? Es lo mismo que deben sentir aquí al tacto, ¿no? ¿Cómo van a lograr eso? Van a ir comiendo o eliminando la corteza, ¿no? La, perdón, la... Van a ir eliminando la parte de la madera, ¿no? Hasta que ustedes sientan igual esa parte ovalada, ¿no? La cuestión es ir eliminando pero ustedes deben sentir, ¿no? Esa parte, ¿no? Ovalada. Si fuese un limón igual, ¿no? Voy a explicarlo aquí. Si ustedes van a tallar un limón o una fruta ustedes tienen que ir eliminando con la mini broca eliminando lo que es la corteza, ¿no? Ir dándole esa forma, ¿no? No es lo mismo la perspectiva en caso de un dibujo que, en este caso ya lo que tiene forma, ¿no? Esto que está aquí yo voy a ir eliminando 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 hasta dar esta forma, ¿no? igual les digo no va a ser fácil al inicio pero pero lo importante aquí es la práctica, ¿no? Este es el siguiente proyecto que yo voy a hacer entonces con este disco fue que hice el dibujo, ¿no? Claro, no está simétrico, ¿no? Este punto este punto tiene que ir con este punto, ¿no? Así que no nos quedó centrado, ¿no? Sería aquí aquí y aquí ¿ven? Así lo vemos así a ver que le da recto misma cantidad acá misma cantidad acá lo he dado de la forma y eso es cuestión de práctica, ¿no? seguir quitando, ¿no? con la con la mini broca y quitando hasta darle esta forma, ¿no? y y y y